Sabemos que las historias alternas de Dragon Ball son realmente entretenidas y muy geniales, es por eso que hoy les traemos otra historia relacionada con este gran universo, el cual no pertenece al canon, pero de todas formas, muestra a Goku con grandes aventuras, y en esta ocasión, el Saiyajin nace con el ultra instinto perfecto, por lo que será criado nada más y nada menos que por Zeno-sama. Suena interesante, ¿no es cierto? Quédate con nosotros y disfruta del video. Si es de tu agrado, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Feni. Bienvenido a Playover. Esta historia comienza con Bardock, quien estaba entrenando en un planeta lejano. Aquí también podemos ver que es acompañado por Jine. Quien en ese momento estaba embarazada de Kakaroto. Aquí podemos ver que de momento, Bardock le reclama un poco a Jine, ya que debería estar en el planeta Bellita cuidando de su embarazo. Sin embargo, la mujer Saiyajin es terca y dice que lo acompañará durante todo su entrenamiento. Bardock, al ver la determinación de su esposa, decide dejarla tranquila, ya que no quería verla enojada. Por lo que entendemos que hasta el gran legendario Saiyajin tenía un punto débil, y esta era la poderosa ira de Jine. Pero ahora la situación estaba por cambiar, ya que una extraña luz aterrizó en el planeta donde se encontraban los Saiyajin. Aquí Bardock le pide a Jine que aborde la nave y espere un poco, ya que esa luz que observaron le da un mal presentimiento, así que investigará de qué se trata. Jine esta vez sigue la indicación de Bardock, por lo que aborda la nave, pero antes le pide que no haga locuras, ya que este puede ser un enemigo muy poderoso. Bardock dice que no se preocupe, ya que él es uno de los Saiyajin más fuertes a pesar de ser clase baja. Jine después de escuchar esto, sonríe y confía en su esposo, así que espera que regrese con bien. Luego de esto, Bardock vuela a toda velocidad, pero aquí se topa con algo realmente inesperado, ya que dicha luz traía consigo a dos de los seres más importantes y poderosos de todo el universo 7. Me refiero al gran dios destructor Bills y al poderoso ángel guía Wills. En este caso, las deidades estaban a punto de ejecutar a un ser bastante extraño, el cual resultó ser muy hostil, ya que ataca a Bills con todas sus fuerzas. Sin embargo, el dios gato es demasiado poderoso, así que después de un par de golpes, utiliza su Hakai. De esta manera borra la existencia de su enemigo. Bardock, al ser testigo de semejante poder, teme incluso por su vida, así que por esta ocasión trata de huir. Sin embargo, las deidades piden que salga de su escondite. Bardock sabía que lo habían detectado, así que para proteger a su esposa sale y confronta a las deidades. En este caso, Bills sonríe, ya que se trata de un Saiyajin. Wills por su parte le pregunta a Bills qué harán con él. Pero Bardock, al escuchar el nombre del dios, le dice que lo conoce, ya que el rey Bellito lo ha mencionado en varias ocasiones. Bills dice que lamenta no decir lo mismo, ya que él no lo conoce. Sin embargo, a simple vista puede ver que es un Saiyajin diferente, por lo que esta vez lo dejará ir. Bardock en agradecimiento le pide que lo acompañen a ver a su esposa, ya que tiene algunos alimentos que compartir con ellos. El dios, al escuchar alimentos, se emociona mucho. Incluso Whis también tiene interés por los alimentos que mencionó el Saiyajin. Es así como las dos deidades acompañan al Saiyajin y conocen a Jine, quien había cocinado un verdadero banquete. Aquí las dos deidades quedan agradecidas, ya que los alimentos fueron realmente deliciosos. Es por esto que Bills siente una pequeña deuda con los Saiyajin, así que le pide a Wills que le obsequie algo a la peculiar pareja. Wills acata la orden del dios destructor. Es por esto que se acerca a Jine y coloca su mano en la frente de la chica. Luego le otorga un extraño poder. Jine, incrédula de todo lo que había sucedido, pregunta qué fue eso. Bills le dice que fue un regalo de los dioses, pero Jine no queda contenta con esta respuesta, así que pide más explicaciones. Sin embargo, Bardock la detiene y pide que sea más agradecida. Wills menciona que tiene que escuchar a su esposo. Luego de esto, las dos deidades desaparecen en una gran estela de luz. Es así como después de esto, el tiempo pasó demasiado rápido, ya que ahora había nacido el pequeño Kakaroto. Sin embargo, este nacimiento no fue pasado por alto desde el palacio del rey del todo, ya que Daishinkan comprendió que había nacido el mortal más fuerte de todos los tiempos, debido a que dominaba el ultra instinto perfecto, una habilidad de nivel angelical. Así que esta información la comparte con el mismo Zeno-sama, quien ordena que busque al pequeño, ya que este tendría una finalidad muy importante, debido a que sería el puente que conectaría a los dioses con los mortales, siendo considerado como una nueva especie de deidad. Aquí Daishinkan acata la orden del dios supremo, así que en poco tiempo estaban en el planeta Vegeta, el cual tristemente estaba por ser atacado por Freezer. En este caso, el gran sacerdote se topa con Bardock, quien estaba por enviar a su hijo al planeta Tierra, algo que hacía las cosas mucho más fáciles, así que el ángel pide que le entregue a su pequeño. Bardock se niega de inmediato, ya que piensa que este es uno de los hombres de Freezer. Sin embargo, Daishinkan con su inmenso poder, le hace entender quién era él. Es así que Bardock comprende que su hijo estaría en el lugar correcto, por lo que deja ir a Kakaroto con este sujeto, quien para él incluso era superior a las dos deidades que conoció mientras entrenaban el planeta lejano. Incluso recuerda que Jine recibió un regalo, y tal vez de esto se trata, debido a que Kakaroto tiene un destino diferente, el cual estará ligado al de los dioses, así que por esto decide cooperar con el ángel, y mira cómo se marcha con su hijo. Sin embargo, todavía tiene la esperanza de volverlo a ver. Ahora pasamos hasta el palacio de Seno-sama, donde llegaba Daishinkan con el pequeño niño prodigio. Es así que Seno-sama evalúa por sí mismo las habilidades del pequeño. Luego entiende que efectivamente su nivel era superior incluso al de los dioses destructores, pero también esto era parte de un misterio, ya que un mortal no debería contar con este tipo de habilidad. Pero Daishinkan menciona que puede tener la explicación de todo esto, y es que puede ver en el niño parte de la energía de Whis, por lo que todo tomaría más sentido. Seno-sama con esto se queda más tranquilo, ya que pensó que la creación de los dioses estaba por superar sus expectativas, y esto sería un desequilibrio multiversal. Pero mientras daba este discurso, el pequeño Kakaroto sube al trono, y toca la cara del dios máximo. Luego de esto comienza a reír. Aquí incluso los guardianes se alarman e intentan hacer algo, pero Seno-sama les pide que se detengan, ya que al niño le agrada. Daishinkan menciona que el pequeño también posee un gran corazón, así que es la pieza ideal para comunicar a los dioses con los mortales. Seno-sama dice que está de acuerdo, así que le pide al mismo Daishinkan que guíe sus pasos, y convierta al niño en uno de los seres más fuertes del multiverso. Daishinkan dice que será todo un placer. Así el pequeño Kakaroto inició con sus entrenamientos, pero esta vez no solo entrenaba su nivel de pelea, sino que también aumentaba su intelecto, ya que sin duda alguna su labor sería de los más importantes en toda la creación de Seno-sama. Por lo que el tiempo siguió su curso, y Kakaroto creció para ser un formidable guerrero. Pero ahora para que la historia de Goku Ultra Instinto Definitivo tenga sentido, tenemos que hablar de otro personaje, y este sería el gran príncipe de los Saiyajin, Vegeta, quien después de traicionar a Freezer, pierde inevitablemente, por lo que no tiene otra opción que refugiarse en un planeta lejano, el cual estaba fuera de las garras del emperador, y el mejor lugar en el mismo planeta Tierra. Aquí trata de llevar un perfil bajo, debido a que no podía levantar sospechas, de lo contrario el mismo Freezer iría por él. Pero Vegeta sabía que su batalla contra Freezer llegaría en algún momento, así que entrenó muy duro, pero esta vez se topa con una extraña historia, la cual habla de las esferas del dragón. Estas podían cumplir cualquier deseo, así que decide encontrarlas todas y obtener la vida eterna. Pero esto era parte de un destino caprichoso, ya que ahora se topa cara a cara con Bulma. En este caso, la chica necesitaba ayuda para conseguir las esferas, mientras que Vegeta necesitaba el radar, así que ambos acordaron trabajar juntos. Sin embargo, después de pasar una gran aventura, ambos desarrollaron sentimientos, así que pedir el deseo al dragón quedó en un segundo plano. Pero de igual forma, Vegeta sabía que Freezer no perdería su rastro, así que acuerda con Bulma pedir la vida eterna, ya que de esta manera podría enfrentar al gran emperador, logrando con esto al fin acabar con toda la maldad del tirano Freezer. Bulma no está de acuerdo con Vegeta, ya que por lo que le contó, Freezer es muy poderoso, así que la vida eterna no resolverá el problema, simplemente hará que el sufrimiento de Vegeta se prolongue por mucho más tiempo. Sin embargo, el Saiyajin dice que no hay otro camino, pero Bulma le dice que cambie el deseo, y pide que desaparezca Freezer. Vegeta dice que eso sería de cobardes, ya que él tiene que vencer al emperador con sus propias manos. Bulma no tiene más remedio que confiar en Vegeta, así que invocan a Shenlong. Luego de esto, piden el gran deseo, por lo que Vegeta obtiene lo que siempre quiso, y esto es la vida eterna. Ahora el gran príncipe comenzaba un entrenamiento mucho más fuerte. Esto demoró alrededor de 5 años, pero ya estaba listo para vencer a Freezer, así que gracias a la tecnología de Bulma, Vegeta pudo viajar a una de las bases de Freezer, donde el emperador pensaba su siguiente conquista, pero esta vez será sorprendido por Vegeta, ya que lo reta a un combate final. Pero esto en parte fue un error, ya que aquí el príncipe vive un verdadero invierno, debido a que Bulma tenía toda la razón. Y esto es que Freezer era invencible, pero esta vez Bulma estaba con Vegeta, por lo que decide ayudarlo. Sin embargo, esto fue una insolencia para Freezer, quien sin pensarlo dos veces, arrebata la vida de la terrícola, cosa que hizo enfurecer a Vegeta, ya que desata la transformación del legendario Super Saiyajin. Ahora el emperador se enfrentaba a una verdadera pesadilla, debido a que Vegeta le propina una paliza monumental. Así de un momento a otro, llega el momento de liquidar la batalla, y Vegeta borra la existencia de Freezer con un ataque de energía. Sin embargo, Vegeta no esperaba que la derrota de Freezer marcara un impacto tan grande en el universo, ya que de esto llegó a oídos del mismo Bills, por lo que Vegeta ahora cruzaría caminos con el dios destructor. Sin embargo, el planeta de Bills sería visitado por un ser especial, y este era nada más y nada menos que Kakaroto, el puente entre el mundo mortal y el mundo de los dioses. Aquí Bills se sorprende, ya que no esperaba ver la nueva deidad en persona, debido a que es muy querido por el mismo Zeno-sama, cosa que genera un poco de envidia en los otros dioses, incluyendo al mismo dios Bills. Pero esto lo sabía Kakaroto, quien de inmediato pide tener una batalla con Bills. El dios de la destrucción sabía que Kakaroto era un ser impulsivo, por lo que decide aceptar esta gran batalla. Sin embargo, no esperaba chocar con un muro de realidad, ya que la nueva deidad es terriblemente fuerte. Y esto es porque en cuestión de minutos, Bills estaba totalmente inconsciente. Así que el ángel Wiss se acerca a Kakaroto, y lo observa detenidamente. Aquí sonríe, y dice que creció bastante. Luego recupera el estado del dios destructor. En este caso, Bills pregunta por qué le habla a Kakaroto de una manera tan amistosa. Wiss le dice que ya debería de saberlo, ya que este guerrero es el resultado de un regalo hecho por él hace mucho tiempo. Bills le dice que no entiende de qué habla, así que el mismo ángel se encarga de hacer recordar a Bills. De esta manera, el dios entiende que perdió por su propia voluntad. Pero ahora Kakaroto tenía que arreglar un asunto, y este era con un mortal que rompió las reglas, ya que cambió el curso natural de las cosas con un deseo. En este caso, Bills quiere prestar su apoyo a Kakaroto, pero el Saiyajin dice que no es necesario, ya que él tiene ubicado al guerrero, y este pertenece al planeta extinto de los Saiyajin. Sin embargo, ahora está en el planeta Tierra. Bills dice que puede llevarlo con la gran velocidad de Wiss, pero Kakaroto menciona que no es necesario, ya que él también maneja una gran velocidad. Bills dice que de todas maneras lo acompañará, ya que quiere ver al mortal que rompió las reglas. Kakaroto no tiene problema con esto, pero le pide que no utilice su Hakai en esta situación, ya que todo planea resolverlo con palabras, debido a que desde este momento, piensa cumplir su deber como un puente entre mortales y dioses. Wiss menciona que será agradable verlo trabajar. Kakaroto no tiene problema con eso, pero reitera que no pueden intervenir y mucho menos utilizar la fuerza extrema del Hakai. Los dioses no tienen problema con esto, al contrario, ellos quieren ver trabajar a Kakaroto, quien podría cambiar el curso natural del multiverso. Es así como todas las deidades llegan a la Tierra, esto para confrontar al mortal que rompió las reglas. Y sí, en este caso, curiosamente el mortal es un Saiyajin, y no cualquier Saiyajin, ya que se trata del príncipe de la raza guerrera. Pero ahora Vegeta reconoce de inmediato al dios que trata de hablar con él, ya que este era el hermano pequeño de un Saiyajin que luchó codo a codo a su lado, y su nombre era Raditz. Kakaroto escucha el relato de Vegeta, pero le dice que no tiene tiempo para esa tontería, ya que él pertenece al reino del más allá, un reino que no puede ser visitado por los pies de ningún mortal, así que no le puede creer ni una sola palabra. Vegeta dice que habla con soberbia, y eso no le gusta para nada, ya que siempre será un Saiyajin de clase baja. Kakaroto comienza a reír con mucha fuerza, ya que lo que parecía que se arreglaría con palabras, al final terminaría en un conflicto. Ya que también adora la batalla, pero siente que es injusto luchar contra un mortal. Vegeta comienza a reír por las palabras de Kakaroto, pero al final el puente entre dos mundos tenía toda la razón, ya que derrota a Vegeta con dos simples golpes. En este caso, Bulma se pone en medio de la batalla, debido a que su pareja estaba inconsciente, mientras que su rival parecía querer matarlo. Pero Kakaroto le pide que entregue al Saiyajin, ya que ahora retirarán la virtud de la vida eterna. Luego el Saiyajin podrá regresar a su lado. Bulma dice que no puede creer en sus palabras, pero Kakaroto es atento con la joven, y le cuenta cuál es su deber en todo el universo, ya que él no quiere perjudicar a ningún mortal, ni mucho menos a un dios. Así que trabajará muy duro para hacer que ambos bandos se entiendan. Sin embargo, primero que nada, los mortales tendrían que seguir a los dioses. Bulma al escuchar esto dice que todo suena a una obligación, así que las cosas no saldrán nada bien. Kakaroto no planea seguir discutiendo, así que deja inconsciente a la terrícola. Bills le dice que tomó la mejor decisión. Así las deidades se llevan consigo a Vegeta, todo esto para hacerle entender el gran error que había cometido. Como ven, esta historia podría alargarse mucho más, ya que dudó que Vegeta se deje dominar. Debido a que pienso que Kakaroto está un poco corrompido por tanto poder, por lo que me gustaría saber si quieren una segunda parte de todo esto. Déjenme su respuesta en los comentarios. Recuerden que en este canal su opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Y hasta la próxima. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto! ¡A todo gasto!